Los guerreros churucas cada vez son más fuertes con sus excelentes participaciones en los principales torneos masculinos nacionales en todas sus categorías y debido a la gran cantidad de jugadores de este deporte en nuestro cantón actualmente se encuentran recibiendo niños y jóvenes de todas las edades tanto en masculino como en femenino para hacerle frente a la próxima temporada de campeonatos nacionales de la federación costarricense de voleibol para más información puede comunicarse mediante las redes sociales del equipo en facebook e instagram y al número 8502 0080